El alcalde interino, Octavio Villasana Delfín, señaló el día de hoy que la permanencia de los funcionarios que integran su gabinete dependerá solamente de los resultados. Esto después de que la fracción panista, que lo respaldó, que votó por él, ha solicitado públicamente el cese del tesorero Roberto Pesquera, del director de obra pública José Martínez y del director del sistema integral de aseo público Norberto Origel Camacho. El alcalde Villasana señaló que no puede descartarse ningún cambio en el gabinete, pero lo importante por ahora es darle continuidad a la administración y evaluar el desempeño de cada servidor público. También dijo que ya sostuvo una reunión con toda la fracción priista del ayuntamiento, unos lo apoyaron, otros no, en la que se acordó trabajar juntos una vez pasado lo que llamó el calor político que ocasionó el proceso para definir al alcalde interino. Escuchemos al alcalde Octavio Villasana. Fue un proceso democrático en el que cada quien emitió su opinión, la cual todas fueron muy respetables, pero pasado eso tiene todo que volver a la normalidad. Somos compañeros de, yo no diría ni siquiera de fracción, somos compañeros de un cuerpo edilicio en el que todos tenemos que trabajar juntos.